Como un río, Tu gracia fluye en mi ser Sobreabunda Tu amor, inundándome Gracias, Cristo Libertador Me salvaste Mi Redentor Toma, Dios, mi vida Pasija de Tu amor A Ti la dedico Por ver Tu reino, Dios Gracias, Cristo Libertador Me salvaste Mi Redentor 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 Por ti puedo ver, tu vida encontré Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste tu amor Te amo Dios, te amo Dios Por ti puedo ver, tu vida encontré Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste tu amor Te amo Dios, te amo Dios Te amo Dios Por ti puedo ver, tu vida encontré Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste tu amor Te amo Dios, te amo Dios Por ti puedo ver, tu vida encontré Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste tu amor Te amo Dios, te amo Dios Dios, te amo Dios Gracias Cristo Libertador Me salvaste Mi Redentor Te amo Dios, te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios